hola que tal amigos buenos días hoy en la mañana en la madrugada más bien lluvio y nuestros hoyos de cimentación nuestros pilotos están completamente llenos de agua así encontramos hoy en la mañana lo que son los hoyos de cimentación llenos de agua vamos a sacar el agua para quitarle lo que es la madera voy a guardar la vuelta